Es buena la cervecita para el que anda desvelado Para el que anda desvelado es buena la cervecita, prefiero un tequilita Lo mejor para lo hinchado, lo mejor para lo hinchado Y hasta le voy a su sequita, que reque, que reque, que reque, que rico ¿Cuál es el mejor licor? El vino y el aguardiente, el vino y el aguardiente ¿Cuál es el mejor licor? No digo que el aguardiente, porque es emborrachador Emborracha el presidente, también el gobernador Que reque, que reque, que reque, que rico Y va a salir, que reque chiquita ¿Y dónde está el bollote, Santi? Me encontré con la huesuda, sin saber que era la muerte Saber que era la muerte, me encontré con la huesuda Me dijo la testaruda, lo demás el aguardiente Vas a morir de una cruda y amarga será tu suerte Que reque, que reque, que reque, que rico En la magnolia de Houston andaba de comerciante Andaba de comerciante en la magnolia de Houston Andaba vendiendo loros y que me le echan el guante Pobrecito que reque, no le hizo de traficante Que reque, que reque, que reque, que rico Pobrecito que reque, que reque, que reque, que rico Pobrecito que reque, que rico Pobrecito que reque, que rico Pobrecito que reque, que rico Tenieta, tenieta Tiene que estar sentado aquí A la mente ya se le refleja Tiene ganas de bailar Pero no tiene pared Y se pare la gordota Para mí bailé con el flaco Y si la ves en la boca Me ponga en un tacón No, 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 no Y quita que sonrisa A la verdad arrepentida Porque está muy sabrecita Y yo no me quiero ir Y así no, y así no Un pasito alante y otro para atrás Y así no, y así no Un pasito alante y otro para atrás Tiene, tene, 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 tene Tiene, tene, 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 tene ¡Esa, tene! Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.